¡Bienvenidos a este nuevo episodio de Pokémon HeartGold Random! Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior ¿Qué quieres Javier? Kaiser, buenas noches Soy Javier, ¿estás despierto? No hijo La Hora del Pokémon del Profesor Oak es un programa muy popular ¿Sabías que al principio no quería presentar el programa? Pero la energía y la tenacidad de Rosa lo convencieron Uy, hay que agradecérselo Pasa lo suyo a la pobre Hasta luego A veces dices ¿Qué rayos con estos cuates? Pero pues vamos a enfrentarnos A la líder del gimnasio A la última líder del gimnasio de Yoto Hola joven promesa Caminar por este gimnasio es peligroso Por eso es mejor que lleves a tus Pokémon en sus Pokéballs Bien, Débora usa los míticos y sagrados Pokémon de tipo dragón No son fáciles de dañar Pero se supone que son débiles contra los movimientos de tipo hielo Muy bien, sabemos que todo esto está randomizado ¿No? Andale Nos enfrentamos al primero de los súbditos Veremos que tan leveleados están O si somos muy exagerados nosotros Cuatro, treinta y cinco Cuidado Acupresión Rayo carga Retírate Eso no me gusta Trico Ok, rayo carga De nuevo Se aumentó nada más Y nos Ya que nos Joya de luz ¡No! ¡No! Cuidado ¡Uf! Destrózalo Insecto Me quería Me quería envenenar Me quería envenenar Vamos a acabar con ese Squarrel Todo por eso Rayo carga Acupresión no me interesa Vámonos Se queda un PS Divide dolor ¡No! Rayo carga Doctrio Por si hace algo que sea efectivo Pues al menos no será tipo tierra Fogonazo Barrera Aumenta la defensa No, esto es defensa especial Perfecto Buenazo Muy bien Gracias tío Entonces han de estar como en los cuarenta Y tantos Muy bien Nos vamos a mantener así mientras No puedo curar Vamos a cambiar Más que nada Más que nada Más que nada para que Jennifer Aumente de nivel Más que nada porque Jennifer Lleva ahorita la clave contra los dragones También Pasé con la Doma Dragón Y le pusieron Cometa Draco No es muy beneficente para ella Pero pues al menos Le ayuda Vamos por acá Los dragones son Pokémon sagrados Y están llenos de energía vital Si no le pones todo tu empeño No los vencerás Los voy a vencer hija Shedding Janice Daño secreto Tiene Superguardia ¿Qué? Nota que tipo fuego Tipo roca Volador Volador Vamos con el tío Daño secreto Ah Fuego Vamos a Onda Irnia Donde se llamaba Marta Granbull Tipo lucha Faku Al menos si me hacen un ataque tipo normal Que lo dudo Aguanto el trancazo Baila Es hora de bailar Faku Vuelve a bailar Tajo aéreo No nos preocupamos Otro baile más Tajo aéreo Lo soporto es bien Fuerza bruta Perfecto Me parece perfecto Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vamos a curar Porque no quiero que haya problemas Para más nada No quiero nada de problemas En serio Entre más aporten ellos Mejor Vamos a curar Vámonos 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 Bueno, acá. Sí, me quedé así. Por eso detesto los puzles. Porque me tengo que quedar así. Muy bien, psico corte. No es nada para ti, Yanis. Stunkan. Venganza, cuidado. Híjole. Estás acumulando energía. Perfecto. Me liberó. Pero sí, es tipo normal. Pústeate. Cometa Draco. El Cometa Draco no le va a hacer mucho daño. Muy bien. Por si las dudas. Un Hiperpoción. Que nos acaba de regalar nuestra madre. Fue la tienda y pues había todo y nos dio una piedra lunar también. Cometa Draco. Ya no nos hace tanto daño. Vamos a bailar otra vez. Danza Dragón. Cometa Draco otra vez. No hay problema. Aguantamos. Fuerza Bruta. Un PS. No me lo creo. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Deja un brío. Muy bien. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Si sigo en un entrenamiento muy estricto con Débora. Es imposible que pierda. Ah. A poco. Pero. Fácil para Janice. Pico corte. Los teso. No. Detesto que me duerman. Acaba la de un golpe. Tío. Volador contra volador. Fogonazo. Tienen los mismos ataques. La defensa especial me la bajó. Insecto. Volvió a bajarme el ataque de la defensa especial. Un golpe. Adiós. Tío. Tú puedes, tío. Yo siempre gano, hijo. Luminión. Janice. Vamos a usar un chico corte. Le damos la fuerza. ¡A bocajarro! Perfecto. Bucal arena. Velo sagrado. Bucal arena. Sin el cien o moncajarros. Tri ataque. Si le bajo más o menos, voy a hacerle un cometa draco. No creo que sea necesario y yo creo que con un cico corte. Van. Van. Van, jamme. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Entonces mejor nos curamos y nos enfrentamos bien a ella. ¡Madre! ¿Qué quieres? Compro algo otra vez. Madre, si eres tan útil como en verdad yo creo. Sé que compraste algo bien. ¡Vaya Zyacana! ¡Vaya qué útil! ¡Muy útil! Vamos a enfrentarnos a ella. Este es el preludio del fin. Preludio del fin de... Del Giotto. No puedo cambiar. ¡Vamos! 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 ¡Ándale! ¡Así! ¡Más o menos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Vamos para acá? ¡No! ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Cambiamos Cambiamos Para acá Para acá Cambiamos Para acá Y aquí Muy bien Guardamos Tengo nervios Es la última Soy Débora La mejor doma dragones del mundo Soy tan fuerte que hasta el alto Mundo puedo derrotar De la liga Pokémon ¿Qué? ¿Aún así quieres enfrentarme a mí? Tú lo has querido Empecemos Pero te aviso De que no me contengo Ante ningún entrenador Última líder de gimnasio De Yoto Y es Débora Un slumbron Nos saca Jennifer Vas Muy bien Nos vamos por Sabino Puyo nociva Muy bien Aguantamos Y no le puse los ataques Regresamos Yo creo que algo va a ser Entonces cambiamos al tío Cuidado 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 Arraigo Ok Se va a empezar a curar Fogonazo Puyo nociva Aguantamos Fogonazo Fogonazo De un solo golpe Perfecto Croconap Mantenemos Échale otro fogonazo Cuidado 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 Fogonazo Y destrozalo De un golpe 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 Perfecto Muy bien Muy bien Eso es todo Nido Queen Ahora si Empezamos con los problemas Vámonos Por Sabino Magnitud Cuidado Magnitud 6 Malo Impulso No me gusta eso Magnitud Se confunde Pero pégate 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 En serio Pégate 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 Perfecto Muy bien Resplandor Uy muy bien Defensa especial Bajó Va a usar hiper poción No importa Tengo otro Resplandor Se va a tragar Otro resplandor Baja 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 Muy bien Con ese ya estás Golpe Cuidado 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 Yo me había dado cuenta Diferencia de nivel De 5 niveles Tienes que subir De volada Sabino Quillfish Pokémon Esos castrosos Que son Facu Este es el último Pokémon Cuidado Danza Es hora de bailar Facu Son muy defensivos Estos Pokémon Ráfaga Es hora de bailar Otra vez Rencor No tiene nada Ese Ese Quillfish No tiene nada Vuelve a danzar Ráfaga No tiene nada No tiene nada Va Fuerza Bruta Perfecto No es muy eficaz Pero que rayos Bueno Hemos ganado Esto no acaba aquí Quizá haya perdido esta vez Pero de momento No vas a enfrentarte A la liga Pokémon Ya sé Tras este gimnasio Hay un lugar Llamado Guarida Dragón Hay un pequeño santuario En el centro Belli Si pruebas tu valía Reconoceré Que tú mereces La medalla del gimnasio Bueno Vamos Pero en el Pro ¿Qué quieres madre? A ver ¿Qué quieres? Diga ¿Cómo sabes qué hacer? Bla 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 Compraste más cosas Te gastas mi dinero Muy bien Vamos a dejarlo aquí Y nos vemos En el próximo capítulo Que este fue increíble La verdad Yo creí que va a ser Un poco más duro Pero Vamos ahí Vamos poco a poco Nos vemos en la próxima Recuerda darle like Suscribirte Y compartir Con todos tus amigos Nos vemos en la próxima Ya lo dije dos veces ¿Verdad? ¡Sale! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.